¡Latinos, latinos, latinos, güey! ¡Latinos, güey! Bueno, pues aquí en Latinos, güey es donde comparamos la tecnología gabacha con la de los latinos. Y ¿sabes qué? Los gabachos nos hacen los mandados, güey. Como siempre. Miren, para muestra, un botón. Vean nada más este paraguas del futuro. Ultra moderno, ultra portátil, pese menos de una libra, es cómodo y gracias a su diseño puedes ver perfectamente bien. Está hecho de aluminio y trae una mica que no se rompe. ¡Wow! Pero vean nada más la tecnología de los latinos. Vean, por favor. No es de mica, ¿eh? No. Pero mica y que con esto te ves bien pobretón, güey. Es paraguas porque... ¡Aguas, que te vas a caer, güey! No, de verdad, con esto no te mojas, pero te ves bien acartonado. Sí, eso sí. Sí. No, y si te agarra el uvea, ¡uy! Sale saliendo rayos, Villalpando. Ay, gracias. Está muy bueno. Pero vamos con la siguiente, Villalpando. A ver. Chequen estos binoculares súper modernos. ¡Órale! Tienen tarjeta de memoria para grabar y tomar foto de lo que tú ves, Villalpando. ¡Mira! Está padrísimo porque empiezas a ver... Y dices... ¡Uy! Mira las boobies de la vecina. Le tomas foto y la puedes mandar por mail, por fax, por telegrama. Ah, no, no, por telegrama. No, 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 no. Pero es súper moderno, ¿eh? En cambio, veanlas, híjole. Estos binoculares totalmente mexicanos modelo iWatch. Sí, porque iWatcheas todo lo que está lejos, güey. Son ligeros porque son light. Light. Y aparte tienen un aumento de 3x8. ¿De 3x8? Sí, o sea, de 3x8. De 3x8. Están hechos de bear. ¿De bear? O sea, de bear. ¡Ay, no, no, no! ¡De bear, bear! ¡Ah, Villalpando! ¡Ay, imagino! Con estos quieres ver una reina y ves pura corona. La pura corona. Vamos con esta otra. Vean nada más, por favor, señoras y señores, qué tecnología. Es una pulsera que proyecta la pantalla de nuestro teléfono sobre nuestra mano. ¡Ay, güey! ¿Qué tal, eh? O sea, quieres ver la... Y quieres ver algo. Y proyectas así en tu brazo. ¡Oh, y en las boobies de tu mujer! ¡Sí, está padre, ¿no? Pero la neta, les damos 3 vueltas, por favor, Villalpando. Chequen nada más esta pulsera. Con esta pulsera se proyecta Lonaco. Sí, pero Lonaco, ¿qué eres? ¡Chequenlo, por favor! Aquí se pueden escribir mails, mensajes, Snapchat, Facebook. Sí, lo malo es que nadie lo va a ver porque no hay otra pantalla igual. No va a ser. Sí, con esta pulsera nunca se cae la conexión, güey. ¿No? Más bien, se te cae la mano, pero del peso, güey. ¡Oh, imagínate lo que pesa traer todo eso ahí, güey! Está buenísimo. Ahora, por favor, vean esta tuneladora excavadora. A ver. Sí, es especial para hacer túneles y atravesar cerros. Pesa más de 6 toneladas. Oye, trae ruedas de oruga y es capaz de triturar la roca más dura que te puedas imaginar. ¡Órale! Sí. No, y bueno, y dices, por ejemplo, en este punto quiero hacer un túnel, pum, y solito lo hace. Pero bueno, a los latinos nos hacen los mandados. ¿A poco? Chequen nada más este aparato para hacer túneles. Vean nada más. Es capaz... Es capaz de hacer túneles sin que nadie se dé cuenta, ¿eh? Sí, bueno, ni siquiera lo notan, ni siquiera se ríen. Puedes escapar de día, de noche, en los túneles que hacen los latinos. ¡Arriba los latinos! ¡Ay, güey! Amigos, esto fue Latinos Way. Y sí.